¿Esta calle cómo se llama? ¿La calle cómo se llama? Océano Índico y Mar de Oman Ok, estamos en Océano Índico y Mar de Oman Esta persona estaba tirada hace rato a dos cuadras Unos policías según lo estaban atendiendo Pero los policías no hicieron nada Entonces estoy tomando este video Porque si a este hombre le pasa algo Al que vamos a ser responsables al municipio Porque la gente no está haciendo su trabajo correctamente El señor al parecer está inconsciente Los policías no hicieron su trabajo de hablarle a una ambulancia Ya que ellos tienen radio y pueden llamar a una ambulancia Los vecinos están haciendo el favor de apoyarlo Ya se habló al 066 Entonces si a la persona le pasa algo Hacemos responsable al municipio Que no está haciendo su trabajo como debe No tengan miedo de nada No, 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 tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo